Ser una reina de belleza requiere de compromiso, dedicación y una constante preparación, por lo que quienes busquen concursar para ser coronada deben tener en cuenta el sacrificio que significa, señaló Ivonne Hernández, Miss Michoacán 2017. En rueda de prensa durante el anuncio de la convocatoria para Miss Michoacán 2018, Andrea Juárez, directora de Miss Michoacán Organization, indicó que los requisitos de la convocatoria son tener entre 18 y 25 años cumplidos, estatura mínima de 1.65 metros, estudiante o pasante de licenciatura, soltera, sin hijos, poseer belleza física y armonía corporal, además de ser una persona con espíritu altruista y dominar el idioma inglés. Para quienes cumplan con los requisitos, el casting se realizará el viernes 7 de septiembre a las 10 de la mañana en el Centro Comercial Paseo Alto Sano, donde las jovencitas deberán de vestir pantalón de mezclilla, playera blanca y zapatos altos. El casting se desarrollará de la siguiente manera. Pasarela con vestido casual, para autopresentación y explicar las razones por las cuales desean participar en Miss Michoacán. Pasarela en traje de baño o ropa de playa, en la que destaque su armonía física. La evaluación para seleccionar a las finalistas de Miss Michoacán 2018 constará en proyección escénica, dicción y armonía física. A la par, indicó que el Pueblo México de Tlalpujagua será sede de concentración para las concursantes este año, quienes se prepararán para la competencia internacional de 2019. La convocatoria es abierta para los 113 municipios quienes podrán inscribir a la reina de la feria, representante de las fiestas locales o alguna jovencita que merezca, según los ciudadanos, ser portadora de la Corona Miss México.